¡Muchas gracias, Presidente! El pasado 25 de abril, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al inaugurar el Tianguis Turístico México en la ciudad de Guadalajara, anunció la puesta en marcha del programa Viajemos Todos por México. El objetivo del programa es dar dinamismo a las economías locales y regionales del país, apoyando el desarrollo de los destinos turísticos, con una visión de crecimiento sostenible que privilegie la perspectiva del mercado y convocando esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil para sumar en forma coordinada a todos los prestadores de servicios turísticos y a las diversas organizaciones, aprovechando sus capacidades locales, la infraestructura subutilizada y mejorando la ocupación en temporadas bajas. México es un país con una gran variedad de destinos turísticos, tenemos playas espectaculares para descansar, desiertos con paisajes impresionantes para disfrutar, pueblos mágicos que recorrer, ciudades metropolitanas para divertirse, zonas arqueológicas que descubrir, así como selvas, cascadas, valles y muchas otras maravillas. Por esto es que nuestro país se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. En 2015 México pasó del décimo al noveno lugar en número de turistas internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. El año pasado México registró un crecimiento anual de 9.5% en el arribo de turistas internacionales, superando el 6.2% reportado por Rusia, quien ocupaba el noveno lugar. Esto en números quiere decir que en un año recibimos 32.1 millones de visitantes, generando una derrama económica muy importante. Este es un número impresionante y más si tomamos en cuenta el avance y el crecimiento de este sector. Es por ello que resulta de suma importancia promover los programas que en el sector turístico se han implementado en beneficio del turismo nacional. El programa Viajemos Todos por México viene a reafirmar la Estrategia Nacional de Turismo Social del gobierno federal para que más mexicanos tengan la oportunidad de viajar y conocer este gran país. Por tal motivo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Ovecos. ¡Gracias!